Con una inversión de 400 mil pesos, la participación de 34 expositores cerveceros y 17 de gastronomía se llevará a cabo la quinta edición del Festival Internacional de la Cerveza Morelia 2015. Con Baja California Norte como invitado especial, este evento contará en esta ocasión con más de 200 etiquetas locales, nacionales e internacionales, así como 9 stands de artículos variados, así como la participación de 20 grupos musicales. El evento es 100% cultural a través de la cerveza de calidad, hablamos cervezas donde ok, el volumen alcohólico es más alto, pero donde se invita a que la degusten, a que cada trago lo sepan paladear. Este evento que se realizará en los jardines del Orquidario del Centro de Convenciones del 13 al 15 de marzo, genera más de 400 empleos directos y un número similar de indirectos, tendrá un costo de 30 pesos por persona adulta y acceso libre a menores de 14 años y contará con una diversidad de eventos que van desde lucha libre y fútbol, entre otros. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.